bienvenido al canal de regreso hoy venimos a dar una vuelta por el downtown de disney que ahora se llama disney spring vinimos a dar una vuelta espero que les guste el vídeo está bien bonito hace rato que no veníamos hace mucho tiempo que no veníamos aquí si eres nuevo en el canal suscríbete dame un like y bueno que disfruten el vídeo y comenten déjenme saber qué piensan gracias disfruten el vídeo ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Basta.